En la provincia de Lóquen hacen falta 40.000 viviendas. La respuesta fue la misma de siempre, la represión. El 29 de agosto en la ciudad capital se llevó adelante una toma de varias decenas de vecinos que tienen una problemática que hemos denunciado desde esta banca, que es la falta de viviendas. En la provincia de Lóquen hacen falta 40.000 viviendas, de las cuales solo 20.000 deberían estar ubicadas en la capital neuquina. Estos vecinos se organizaron para tomar terrenos porque alrededor de esta necesidad se ha creado todo un negocio inmobiliario que hace que el acceso a un lugar donde edificar su propia casa se haga trizas en el aire. Porque justamente el negocio inmobiliario lo que hace es llevar a los precios siderales a un pedazo de tierra y precios que no le permiten a cualquier trabajador acceder al mismo. Incluso estos jóvenes matrimonios han planteado la necesidad de que ellos podrían pagar un monto de una cuota mensual para acceder a un terreno de 2.000, 2.500 pesos porque nada quiere que le regalen. Pero aún así la respuesta del gobierno de la provincia y del gobierno de la ciudad de Neuquén fue la misma de siempre, la represión. Por eso la represión que se desató aquel día fue una represión brutal que podría haber terminado con una víctima fatal porque una vez que habían desalojado el lugar seguían entrando a las viviendas tirando gases lacrimógenos, balas de goma, hubieron niños internados en aquella represión. Y desde la banca del Frente de Izquierda y de los trabajadores no solo acompañamos el reclamo genuino para resolver el déficit habitacional que existe, sino que además repudiamos la represión de un gobierno que no responde con la necesidad de viviendas, la necesidad de otorgar terrenos a las jóvenes familias, sino que la respuesta ha sido nuevamente la represión con balas de goma, con gases lacrimógenos y con un saldo de varios heridos y familias enteras que han quedado con miedo a reclamar sobre un derecho legítimo que es el derecho al acceso a la tierra y a la vivienda. La impunidad de Sovich. El gobierno de la provincia del Neuquén con su policía y con el subsecretario Gustavo Pereira llevaron adelante la denominada acción para desalojar las tierras aquel fin de semana de la toma del barrio Melipal. Y lo hicieron con las mismas acciones con las que la hacen siempre. Pero además, esta vez intentaron buscar un chivo expiatorio y han responsabilizado a la banca del Frente de Izquierda y al secretario general de Aten como los responsables de instigar a la violencia. Desde nuestra banca hemos enviado una carta documento al señor Gustavo Pereira para que rectifique sus acusaciones absolutamente falsas porque esta diputada ese fin de semana se encontraba en la provincia de Buenos Aires en una comisión de servicio avalada por esta legislatura y en realidad lo que pretende el señor Pereira es esconder la responsabilidad de este gobierno no solo de no resolver el déficit habitacional existente sino además de haber generado justamente la violencia que significó haber desalojado aquel lugar como lo hicieron. La única violencia que pudieron ver los vecinos de toda la provincia fue la que llevó adelante el subsecretario Pereira y su policía que justamente garantizaron que continúe el negocio inmobiliario que está en marcha en la provincia y que no resuelve el problema del déficit habitacional. Estos últimos días hemos asistido nuevamente a un hecho que ha marcado y ha cerrado la impunidad que le ha garantizado la justicia neuquina con el gobierno de la provincia a no solo al ex gobernador Jorge Sobich en el caso Carlos Fuente Alvados sino también a todos los policías de alto rango que estaban incriminados y procesados en aquella causa y la jueza Malvido en la última semana les garantizó con el sobreseimiento el cierre de la misma. Esto ha generado no solo una impunidad total sino además ha generado el enojo del conjunto de los trabajadores de la educación y de los trabajadores de la provincia que no queremos más impunidad. Queremos que todos los responsables políticos e ideológicos del fusilamiento público de Carlos Fuente Alva terminen junto con Poblete en la cárcel. Queremos desde esta banca saludar especialmente a las trabajadoras de la educación a las maestras y a los maestros en su día y decirles que estamos dando un duro debate contra la reforma educativa que están gestando en esta legislatura y que ha dejado afuera especialmente a quienes deben dar el debate y deben ser los propulsores de cualquier cambio que debe existir en la educación que somos justamente las maestras, los maestros, los profesores y las profesoras que son quienes estamos en el aula. Por eso en el Día del Maestro queremos resaltar a todas aquellas compañeras y compañeros que han dedicado su vida a esta tarea muchas veces ninguneada, bastardeada pero bella tarea de enseñar y aprender y de seguir apostando por la escuela pública porque la defensa de la escuela pública nos ha garantizado tener un nexo con la comunidad y nos ha garantizado explicarle a cada uno de los padres y las madres por qué las maestras y los maestros defendemos nuestro lugar de trabajo con condiciones dignas en las que se enseña y en las que se aprende por eso en este día para vos, maestra, maestro que lo pases muy bien porque en nuestro día también defendemos todos nuestros derechos Aten es el Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación 31 años de lucha en defensa de la educación pública los derechos laborales y salariales Aten es el Sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba Junto a ellos luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia Nuestro pasado nos da orgullo Nuestro presente es de transformación Agrupación 27 de Junio Metro Yoquén 90.3